La mejor versión de mi, no la conociste tu Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo Y hoy se cambian los papeles, se acabó mi suerte Los llantos que he causado, los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Y es que estoy aquí Observando el ámbito de mi presión De ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mi Cachateame Eso fue muy Susana Zabaleta, ¿no? Maldito sentimiento Ah, 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 ah ¡Gracias!